Es que no vine a cambiarte Eso no me toca a mí Pero tenías que enterarte Que aún estoy detrás de ti Y si mañana nos vemos Pongamos la noche al revés Te tengamos al viento y ya nunca me dejes caer En la distancia Dame esperanza Recuérdame que todavía puedo creer Ven a mi casa Suéltate el pelo Que si te quieres te puedes quedar a dormir en mi pecho Es que yo no he sido un ángel Pero tampoco el peor Yo convenceré a tus padres De que fui buena elección Y si mañana nos vemos Pongamos la noche al revés Que tengamos el tiempo y ya nunca me dejes caer En la distancia Dame esperanza Recuérdame que todavía puedo creer Ven a mi casa Suelta Suelta tus miedos Que si te quieres te puedes quedar a dormir Y en la distancia Y en la distancia Dame esperanza Recuérdame que todavía Recuérdame que todavía puedo creer Ven a mi casa Suéltate el pelo Que si tú quieres te puedes quedar a dormir en mi pecho No me SALEME payment Perdita el pelo O Concejal En la distancia Ano En la distancia Gracias por ver el video.